En ninguna legislatura la Comisión de Cultura y Cinematografía había dado tanto de qué hablar como en la actualidad. El responsable de poner a la cultura en boca de todos, ese que habló sobre la vaquita amarilla, es el diputado Sergio Mayer, quien declaró que para presidir esta comisión no se necesita ser Sócrates. No hay que ser Sócrates, dije, y que causó polémica, dije no hay que ser Sócrates para estar en la comisión, porque además Sócrates dijo yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? También, además. Yo no recuerdo que la Comisión de Cultura haya causado tanta polémica como en este periodo. Y de hecho cuando me cuestionan y me han criticado y me han descalificado en algunas entrevistas yo les pregunto, a ver, ¿quiénes? Dame dos, dame tres o dos, bueno, dame uno, un presidente de Comisión de Cultura, el último. Y nadie sabe, nadie se acuerda. Yo no tengo ningún problema en que opinen, en que digan, en que critiquen a través de las redes. Eso a mí me fortalece porque me compromete todavía más a seguir adelante. Y también critica cuando cometes errores. Y no me preocupa a mí cometer errores siempre y cuando no causes un daño a terceras personas. Por eso dije lo de Sócrates, no pasa nada. O sea, yo traigo todo el background evidentemente mediático del tema del medio artístico, donde ya sabes, te critican también que porque tu actuación o que porque se meten en tu vida privada, que si el divorcio, que si tu hijo, que si esto. Y constantemente se meten mucho en tu vida privada. Aquí se meten en tu vida privada y además eres cuestionado y eres señalado y aquí no se te permite nada. El otro día tenía yo dolor de cabeza y estaba yo sentado, estaba yo haciendo esto y me tomaron una foto y se ve perfectamente que estoy sobándome las 100, estoy masajeando las 100 y sacan ahí que estoy dormido. Entonces aquí no te permiten, no te perdonan nada. Y eso es lamentable. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo, a mí me parece que mucho de esa prensa estaba acostumbrada a que los chayoten. Entonces constantemente te están pegando, pegando, pegando para que tú llegues con ellos y llegues a un acuerdo. A mí eso no me interesa. Lo que no se vale son las descalificaciones. Te descalifican por el hecho de ser actor, no puedes estar en cultura. Dice, a ver, espérame, perdón. O por haber estado yo en Solo para Mujeres o por haber estado en Garibaldi. Eso, hubo un presidente de un partido que me descalificó y que dijo que en su partido no aceptaba strippers y que estaba muy molesto porque me habían dado a mí la Comisión de Cultura. Y yo le respondí, bueno, ese mundo también es una cultura, porque ser stripper es digno, es un trabajo, genera empleo. Cuando hablas de él de manera peyorativa y descalificativa, eso es lo que no se vale. Y creen que porque soy actor no puedo o no debo participar ni en política y mucho menos en cultura. Ronald Reagan, que fue además buen presidente, fue actor y también Arnold Schwarzenegger fue gobernador de uno de los estados más importantes de Estados Unidos, que es California. Tenemos en Guatemala, también en el sur, pues el presidente hoy en día, él era un comediante, actor también. No quiero decir que me estoy destapando porque van a decir, ah, ya está. No, a lo que voy es que, y que es la parte importante, es que la Constitución nos protege a todos los mexicanos. Te da la posibilidad a cualquier mexicano de ser elegido por elección, por representación popular. Para cualquier puesto público, como es ser diputado, como es ser senador, incluso ser presidente. Estoy trabajando con expertos, mi trabajo es coordinar a los expertos que saben de las materias para poder generar leyes, iniciativas. Y no estoy tratando de, ni de ser intelectual, ni de, ni mucho menos. Sin embargo, el ser actor es parte de la cultura mexicana. He sido productor, director, conductor, actor, he estado en cine, radio, televisión. Llevo 38 años de carrera, 38 años de carrera consecutiva. Y eso lo sabe la gente que me conoce de toda la vida. He participado en la economía trayendo eventos culturales, musicales, como les quieran llamar, en todas las áreas. No hace falta que lo diga. Yo como empresario y como actor genero mucho más para mi familia y para mí económicamente hablando que como legislador. Pero yo estoy aquí por un compromiso, no por el sueldo. Ya trabajé muchos años de mi vida y mi compromiso es con México.